Vamos a realizar una consulta de saldo en la cual inicialmente consultaremos que costo tiene El costo de la transacción es 0 pesos, desea continuar le damos que si nos da el saldo actual de la tarjeta y nos da un recibo ese recibo como podemos ver dice, costo transacción 1500 pesos, cuando en la pantalla nos dijo 0 pesos, evidenciamos entonces como el grupo Aval en alianza con ATH, están robando a los usuarios, por favor compartir este video vamos a hacer viral este robo de Sarmiento en el segundo agulio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!